yo pregunto a estos artistas que van a Cuba cuánto les pagan por presentarse en Cuba y dónde declaran eso que ustedes le pagan porque el Micha está asumiendo con este testimonio que los que van a Cuba es porque aquí no pueden vivir de su arte oye, 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 oye dice, dice y dónde declaran eso de pago ¿qué te importa a ti dónde declaran y si lo declaran, qué te importa eso oye, es medio chido hacer oye, ay, ay, yo me quedo frío oye, es medio chido hacer oye, ay, ay, yo me quedo frío